Las uñas amarillentas dan un aspecto muy feo a nuestras manos. Este problema puede ser consecuencia del uso de determinados esmaltes o productos específicos. O bien de algunos desequilibrios en nuestra salud. En este video te compartiré 4 remedios caseros y naturales para tratar las uñas amarillentas. Pero primero, ¿por qué tenemos las uñas amarillentas? Si tenemos las uñas amarillas, debemos tener en cuenta que es posible que sea causa un trastorno. Fue el fin de realizar el tratamiento adecuado y completo para nuestro caso. Estos son los posibles motivos de las uñas amarillentas. Déficits nutricionales Una alimentación poco equilibrada puede llevarnos a sufrir carencias en algunos nutrientes. Como la vitamina A, B, proteínas, hierro, calcio o zinc. Lo cual puede dar como resultado a las uñas amarillas. Por otro lado, un exceso de vitamina A, sobre todo si la tomamos como suplemento, también puede colorear las uñas debido a la presencia del beta-caroteno. Este le da una coloración amarillenta a varios tejidos. Trastornos de la salud Trastornos de la salud Por ejemplo, cuando el hígado no funciona bien por una sobrecarga de toxinas, por la alimentación, contaminación, estrés, emociones negativas, etc. Este aumenta el nivel de pigmentos biliares, los cuales pueden dar una coloración amarillenta. También se puede ver el color amarillo en la esclerótica del ojo o la piel. Hongos Los hongos se alimentan de la queratina de las uñas y causan un color amarillo de las mismas. El tabaco Por el contacto continuado con el cigarrillo Uso de esmaltes o productos inadecuados Porque tienen ingredientes perjudiciales y porque evitan la respiración natural de la uña También puede suceder por el uso de uñas postizas o uñas de gel Ahora te hablaré de los remedios naturales que puedes utilizar para combatir las uñas amarillentas Además de tener en cuenta cuál es la causa de la coloración amarillenta de nuestras uñas Para tratarlas de manera adecuada, podemos también recudir a estos remedios naturales y caseros Como alternativas que nos ayudarán a mejorar el aspecto de estas El limón y la aspirina El limón es uno de los productos más blanqueantes y limpiadores que tenemos Destaca por su capacidad de eliminar las manchas, dar luminosidad y limpiar en profundidad gracias a sus enzimas Se utiliza tanto en cosmética como en productos de limpieza del hogar Para eliminar las grasas, los olores, entre otros Además tiene un potente efecto antiséptico y antifúmico Que nos ayuda a prevenir infecciones y hongos que también pueden oscurecer las uñas ¿Cómo la usamos? Usaremos el jugo de limón puro sobre las uñas Lo aplicaremos con la ayuda de un algodón o un hisopo Y lo dejaremos actuar al menos 15 minutos Vinagre blanco El vinagre es, junto con el limón, uno de los limpiadores blanqueantes más potentes para el uso tanto sobre la piel Como en cuestiones de limpieza del hogar El vinagre blanco es el remedio más adecuado para el oscurecimiento que provoca los esmaltes Y los tratamientos de productos para las uñas ¿Cómo lo utilizamos? Debemos mezclar en un bol la misma cantidad de agua tibia y de vinagre blanco Y debemos dejar las manos durante 5 minutos Bicarbonato de sodio El bicarbonato sódico tiene la virtud de blanquear las uñas y exfoliarlas al mismo tiempo ¿Cómo lo usamos? Lo ideal es mezclar el bicarbonato con otros ingredientes líquidos Podemos mezclarlo con un poco de agua para hacer una pasta para masajear un poco las uñas una vez al día Siempre debemos hidratarlas bien después A continuación te compartiré un remedio que combine algunos de estos ingredientes para que su aplicación sea más efectiva Podemos seguir varios objetivos a la vez Blanquear, exfoliar e hidratar Los ingredientes son El jugo de medio limón Una cucharada de bicarbonato de sodio Y media cucharada de aceite de oliva También podríamos utilizar ralladura de peladora de limón Que tiene incluso más propiedades que el propio jugo de limón Para su preparación Debemos mezclar bien todos los ingredientes en un bol hasta que se integren Y el resultado será una crema de textura arenosa que nos servirá como exfoliante y mascarilla para las uñas Para su aplicación debemos masajear bien las manos en especial las uñas con esta crema exfoliante haciendo pequeños círculos Debemos dejarlo en medio puesto durante 10 minutos Debemos dejarlo en medio puesto durante 10 minutos Uno por la mañana y uno por la noche Al menos durante una semana o hasta notar que el blanqueamiento ha sido efectivo Si te gusto el video recuerda darle like y suscribirte para mucho mas ¡Gracias! ¡Gracias! SEO wo En tutorial Wat de